¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bien. ¿Podría ser esto el corazón? No hay venas ni arterias. No, esto es otra cosa. Sí, pero ¿qué? Hay algo ahí delante. ¡Es Carmine! ¡Ayúdame! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sargento! ¿Carmine? Estoy herido. ¡Sargento! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame de cabrearle! ¿Cómo coño voy a saber a qué debo disparar aquí dentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ya! ¡Por eso! ¡Corre! 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 ¡Esta cosa puede comer! ¡Concentrad vuestro juego en la abertura! ¡No conseguimos este movimiento! ¡Avanzad! ¡Ojo donde pisáis! ¡Joder! ¡No lo penséis! ¿Veis esa aventura? ¡APHeder! ¡No lo penséis! ¡Addťad! ¡No lo penséis! ¡No lo penséis! ¡Vale lot ظanerir! ¡No llegueers! ¡Estás! ¡ contributions, conservas y creativity! ¡No実! ¡H empathy! ¡No lo penséis! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Iniguen! A迄ak de oLogos y sistemas y sistemas ¿Qué tipo de carne crees? ¿Me entro conmigo en la chuleta? Yo la quiero, Bobbler. Ya era hora. ¡Sigamos! Si este es el estómago, el corazón y los pulmones tienen que estar al otro lado. Sí, siempre y cuando su fisiología no se asustina. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! Yo no tengo pesadillas, pero sé que voy a soñar con esta mierda. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso es un latido? Sí, y el final de esta locura. Bienvenidos al Corazón. No, 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 no. Buah, menos mal que ha pasado. Ya podemos salir de esta cosa. Buen trabajo, Delta. Un kusaro muerto. Espera. Aún oigo latinos. ¡Mierda! Ya sabemos qué ha... ¿Con corte? Sí, qué disco, que no tenemos. No, 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 no. Claro, tiene que estar ahí arriba. Claro, tiene que estar ahí arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hijo de puta, ¿otro latido? Por el amor de Dios, ¿cuántos corazones hay? ¿Cómo coño voy a saberlo? Da igual, acabaremos con todos. Cada vez vamos más rápido. Podemos matar a esa cosa. ¡Gracias! Si no nos damos prisa, vamos a morir ahogados en sangre. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Estoy tosiendo sangre que no es mía Control, aquí Delta Acabamos de... No sé por dónde empezar Pero... ¡Sacadnos de aquí, coño! ¡Cuidado allá abajo, Delta! ¡Se acerca un centauro! Control, he solicitado una recogida, no un lanzamiento Delta, aquí el mando Tiene nuevas órdenes, Fénix La operación tormenta de la hondonada continúa Pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locusts Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la hondonada Y acabar con su líder El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe Que indica que hay un puerto avanzado de la CGO desmantelado cerca de aquí Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locusts Y posiblemente, también más datos sobre la reina de los Locusts T y Delta deben comprobarlo lo antes posible E informar de sus descubrimientos... Disculpe, señor, pero... ¿Cómo es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una reina de los Locusts? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento Son órdenes directas del presidente Tiene una misión Así que en marcha ¡Mando cierro! ¿Alguien más le ha saltado el detector de mentiras? Marcus, tío, esta mierda es un poco rara Ni siquiera Hoffman conocía este lugar No tenemos opción Esta operación es nuestro último cartucho Adelante ¡Escopeta! Espero que nadie crea el problema Cole, Beard, quedaos aquí y vigilad el Centauro Tom, ven conmigo ¿Pero qué pasa? ¿Es que esperáis que saquen la ciudad fantasma? A mí... Ya no me extrañaría Nos mantendremos informados ¿En qué construirían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro Pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos Pero si en este lugar hay respuestas ¿Por qué no las han buscado antes? ¿No tienes entorno? Sí Los gobiernos son así Ahí arriba ya ¿Qué ha sido eso? Quizá hay famos No sé Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos Cuidado con los francotiradores Tal vez es una fachada Está claro que aquí han estado escondiendo Sí ¿Pero qué? Pronto lo averiguaremos Es como si hubiera habido supervivientes Esto huele a alcantarilla Menuda porquería Control, aquí Delta ¿Me recibes? Delta, aquí el mando ¿Tiene algo de lo que informar? Ah, no Intentamos contactar con Control Control no estará conectada por ahora Delta Se comunicarán directamente con el mando Manténgannos informados Cambio Recibido Delta, cierro Mierda Uy, ya пожалуйста ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habrá que probarlo ¿Recuerdas que Carmen siempre estaba hablando del fuego? Le hubiera encantado Sí Y nos hubiera quemado el culo con ella Probemos esto Descansa en falta ¿Lo volvemos a intentar? No, no es un problema de energía Sino de conducción Volvamos al centavo Volvamos al centavo Varios con esto Tómate eso ¡No, no! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Infames! ¡Infames! ¡Cómete esa mierda y muero! 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 ¡Cómete! ¡Cómete esa mierda y muero! 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 ¡Cómete! ¡Cómete esa mierda y muero! ¡Cómete! ¡Cómete esa mierda y muero! 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 ¡Sistema de seguridad desactivado! ¡Arriba! ¡La seguridad al igual que la limpieza! ¡Es casi celestial! ¿Verdad que sí? ¿Este tío es real? Sistema de seguridad desactivado. 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 Sistema de seguridad desactivado.